Niñas, vayan a lavarse los dientes, por favor. Karen, ayuda a tu hermanita. Sí, papito. Vamos. Vamos, acuérdate. A ver, Andrea, no entiendo. ¿Por qué siempre tienes que llevar todo por el tema de los celos? De la infidelidad. Claro que no. Y no me quieras cambiar el tema. No, sí lo haces. Y no te das cuenta. El fin de semana que yo era un patán como tu papá. Y ahora porque llego tarde seguro ando con alguien. Estás mal, Andrea. No, no, no. Yo no estoy mal. Es solo que tus acciones son las que me hacen pensar de esa manera. Mis acciones. ¿Cuáles acciones? Estaba parado en el tráfico. Ah, sí. ¿Y por qué tu celular entraba el buzón? ¿Dónde andabas? Se me terminó la pila. Tú bien sabes que mi celular anda fallando. Ya lo voy a ir a cambiar. Pero no es lógico lo que te tardas. Ay, Andrea. Como si no supieras el tráfico que hay en esta ciudad. Pero ¿sabes qué? Ya no quiero discutir. Crucé media ciudad para comer con mis hijas. Sí, sí, claro. Para lo que te importan tus hijas. Mira, si fuera así, hubieras llegado a tiempo para comer con ellas. ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy a regresar al trabajo, a comer lo que sea. Esta discusión se acabó. Sí, sí, claro. Se acabó porque te conviene, ¿verdad? Hola, Lolita. ¿Cómo estás? Oye, mi marido ya va para allá. Por favor, llámame cuando llegue. Sí, estaré esperando. Gracias. A mí no me va a ver la cara. Aquí están las gráficas. Revísalas, por favor, y me cuentas qué te parecen. Gracias. Lolita, pídeme, por favor, un sándwich. Estoy que me muero de hambre. Pensé que había salido a comer. Sí, pero ya no pude. Se me hizo tarde. Sí, señor, ahorita se lo pido. Por cierto, me pidió el licenciado Marquín que le recordara que mañana es la junta donde van a presentar al nuevo jefe de área. Sí, es cierto, se me había olvidado. Prepárame los reportes, por favor, ¿sí? Ya están listos, licenciado. Ya está todo para su informe de mañana. Muy bien, gracias, Lolita. Qué eficiente. Te encargo lo de mi sándwich, ¿no? En este momento, señor. Oficina del licenciado Jorge Villaseñor. Sí, señora, acaba de entrar. No la llamé aún porque acaba de entrar. Estoy cansado. Fue un día difícil. Me hace falta un trago. Aquí está el whisky que te gusta. Toma. Gracias. ¿Qué te pasa? Tú traes algo. Esa cara no es nada más por el trabajo. A ver, Javi, es que esto ya no es vida. No sé, tengo que hacer algo definitivo con Andrea. Sus heridos cada vez son más fuertes. Ve cosas donde no las hay. Sí, pero ya intentaste hablar con ella tranquilos, sin discutir. Ese es el problema. No se puede hablar con ella. Pero sus heridos me están volviendo loco. Pues tal vez deberían de buscar a una especialista. No sé, una terapia o algo así. Jorge, cuñado, es tu mujer. ¿Qué le digo? Pásamela. ¿Bueno? ¿Qué haces? ¿Por qué no has llegado a la casa? Que no puedo tomarme una copa con mi hermano. ¿Qué no puedo hablar tranquilamente con él? ¿Pero no te pones a pensar que yo te estoy esperando? Dime por qué pones de pretexto a tu hermano. Que se me hace que ya me quieres dejar por otra, ¿verdad? Ya basta, Andrea. Llego al rato, ¿ok? Tienes un problema grave, hermano. Yo creo que deberías buscar ayuda profesional ya. Sí, también lo he pensado. Porque esta situación se está saliendo de control. Mamita. Mi amor, ¿qué haces levantada a esta hora? Me desperté. Ven, ven. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Es que estoy esperando a tu papito que no llega. Pero ahorita que llegué, necesito que me ayudes a convencerlo de que no nos deje. ¿Qué? ¿Mi papito nos va a dejar? Sí. Estoy segura que tu papá tiene otra mujer. Estoy segura. Mi amor, mi amor, despierta, mi amor. Papito. ¿Qué pasó, chiquita? Papito, ¿por qué nos quieres dejar? ¿Qué pasa? ¿De qué hablas, hija? Que tú ya no nos quieres. Seguro ella está con otra. Papito, te vas a ir. No, 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 hijita. No, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, mi amor? ¿Cómo crees, mi amor? A ver. Tranquila, por favor. Por favor, no vayas a despertar a Leslie. Y no, hijita. No ando con nadie que no sea tu mamá. Te lo juro, mi amor. ¿En serio? Sí, mi amor. Cálmate. Entonces, ¿por qué no llegaste a la casa? Porque estaba con tus tíos, mi amor. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? ¿Sale? Buenas noches. ¿De dónde vienes? Ya no puedo más. Yo no me merezco que me pongas los cuernos. Yo no te estoy poniendo nada. Llamaste a casa de mi hermano, ¿no? Él y su mujer son tus tapaderas, tus alcahuetes. Seguramente hasta tu hermano te pone a las mujeres. Ya basta, Andrea. Ya basta, alucinas. Yo soy el que ya no puede con esto. Creo que lo mejor es que nos separemos. ¿Qué dices? Que quiero el divorcio. ¿Lo oíste? Quiero el divorcio. Yo tenía razón. Sí, yo tenía razón. Tú me engañas. Me estás poniendo el cuerno con otra mujer. Dime quién es ella. ¡Dímelo! Mírate, Andrea. Mira cómo te pones. Yo ya no puedo vivir así. Contigo la vida ya es imposible. ¿No te das cuenta? De lo que me doy cuenta. Desde que eres un maldito mentiroso. ¿Quién sabe desde cuándo me has estado poniendo el cuerno y viendo la cara de idiota? Dime desde cuándo. Todas mis infidelidades son imaginarias. Por favor, te pido que te des cuenta que estás mal. O sea, yo te amo. Todavía te amo. Pero no puedes acosarme con tus celos de esta manera. Lo mejor es que cada quien siga por su lado. No, no, no. No, por favor, no me dejes. Por favor, mi amor, no me dejes. Yo te amo y tú eres mi vida. Eres mi todo. Yo te quiero. Yo te amo.